Bienvenidos viajeros, hoy os voy a contar nuestra táctica secreta que estamos utilizando y con la que hemos pasado de estar en el top 20 a estar en el top 4 en los ejercicios tácticos. Y esto lo hemos logrado simplemente siguiendo unas pautas, una organización y unos equipos predeterminados porque realmente no somos tan poderosos. El que tiene más poder es Sabra que tiene 3.000, los demás tienen de 2.000 para abajo. Si os fijáis por ejemplo en Yggdrasil, que es nuestra competencia, casi 4.000, 5.000, 4.000... No somos un equipo muy pay to win o con muchas bañenas, pero lo que sí que estamos haciendo es organizarnos y utilizar unas composiciones que van perfectamente para determinados momentos. Y ahora os lo voy a enseñar. Lo que estamos utilizando son 3 tipos de equipos. El equipo AD que está orientado a atacar a varios enemigos a la vez. El equipo unitarget que está orientado a atacar a un solo enemigo. Y el tercer equipo que viene siendo como las sobras del equipo AD. Ahora bien, es muy importante que todos los miembros del gremio utilicen estos equipos y esta organización para poder hacer más daño. Si solo lo sigues tú, no va a servir de nada. Así que recuerda pasar este vídeo a los miembros de tu gremio, a tu líder o a quien sea para que hagan la misma combinación y la misma organización para poder llegar aún más alto. Con el equipo AD lo que haremos es atacar simplemente a las torres, ya que es donde necesitamos mucho daño en área. Entonces, como el equipo AD está orientado a hacer mucho daño en área, podrán bajarle mucho más rápido la vida. Y muy importante, el equipo AD solo se utilizará en las torres, en ningún lugar más. Como es un equipo orientado a hacer daño en área, no te sirve de nada utilizarlo en los jefes. Que ese es el mayor problema que están haciendo algunos gremios, que están gastando la energía de los equipos en lugares donde no sirven tanto. Entonces, si estamos guardando la energía del equipo AD solo para las torres, en cuanto estemos en una torre, vamos a gastar toda esa energía y vamos a reventarla. Es lo que está haciendo mi gremio, Mowaka, y está dando sus frutos realmente. Lo mismo pasa con el equipo Unitarget. Este equipo, como se centra en hacer daño a un solo objetivo, solo se tiene que utilizar en el jefe, en ningún lugar más, ¿vale? Es tontería utilizarlo en las torres o en los enemigos de paso, porque realmente no es donde destacan. Ya estás gastando energía cuando la podrías estar ahorrando para utilizarla en el jefe. Y finalmente, el tercer equipo, que viene siendo como coger las sobras de lo que podrías haber puesto en el equipo AD, pero es el segundo mejor equipo en hacer daño en área, y lo puedes utilizar en los enemigos de paso. Solo se tendrá que utilizar ahí. De esa manera, tenemos tres equipos y cada equipo está orientado solo en un objetivo. Si todo el gremio se organiza y hace esto mismo, vais a maximizar vuestro daño una barbaridad. Como veis, por ejemplo, en el centro de mando podéis almacenar hasta 72 de energía. Yo, por ejemplo, ya he utilizado mi equipo de daño en área para acabar con las torres, he utilizado mi tercer equipo para hacer estos enemigos, pero obviamente me estoy guardando el equipo de daño Unitarget, porque lo que quiero es almacenar el vigor en este equipo, no gastarlo aquí porque es tontería, y en cuanto lleguemos al jefe, entre todos vamos a reventarlo, porque todos vamos a tener muchísimo vigor para poder utilizar varias veces el equipo Unitarget, que es el que va a ser útil contra este jefe. Ahora bien, os estaréis preguntando qué equipos tendría que hacerme en el equipo AD, en el equipo Unitarget y en el tercer equipo. Pues vamos a verlo. En el equipo AD, el equipo que se centra en hacer las torres y en hacer mucho daño en área, es muy pero que muy importante tener a Iron y a Parisa en el equipo. Son muy pero que muy necesarios, ¿vale? Y aunque penséis que Parisa no sea un buen DPS, o la tengáis a bajo nivel en comparación con otro, hacerme caso que Parisa, aunque esté en legendario, en morado, en épico o en lo que sea, va a hacer el doble o el triple de daño una cecia Mítico Plus. Y os lo aseguro. Encima, si lo juntáis con Iron, que puede juntar a los enemigos, Parisa destaca muchísimo y os voy a explicar el por qué. Como veis, todos estamos utilizando la misma composición. Zoran, Parisa, Iron, Hewin y Viperian. Aquí lo mismo y yo igual. Y encima, como estáis viendo, Parisa es la que está haciendo más daño de todos estos equipos, pero es que hace muchísimo más daño que todos los miembros del equipo. O sea, es una locura. ¿Y sabéis por qué hace tanto daño? Vamos a ver la replay. Parisa es gotier en este equipo porque de primeras, Iron puede juntar a los enemigos. De esta manera, los ataques en área les da más. Zoran, por ejemplo, es el mejor tanque en este equipo porque hace ataques en área y devuelve el daño que le han infligido a todos los enemigos en área, ¿vale? Viperian está muy bien porque también hace mucho daño en área, pero es que si os fijáis, Parisa, poco a poco, va a estar tirando más de una ulti. Parisa lo que hace es poner una semilla debajo del enemigo. ¿Qué pasa? Que a medida que pasa el tiempo, pone más semillas debajo de más enemigos. Hasta el punto en el que pone 5 semillas a los 5 enemigos y esas 5 semillas van a explotar y van a dañar a los 5 porque están juntos. De esa manera es como hacer por 5 de daño con la ulti, ¿entendéis? Así que sería eso, poneros de tanque a Zorn, si no lo tenéis, ponéis a la anciana esta. De healer lo ideal sería a Hewin, ¿vale? Y de DPS, Parisa, Iron, Viperian. Y si no tenéis alguno de estos o incluso si tenéis al arquero celestial, podéis poner al arquero celestial en vez de Viperian, ¿vale? Pero 100% tiene que estar Iron y Parisa, 100%. Y como veis, mi composición viene siendo esta. Como todo el equipo está utilizando la misma composición, estamos haciendo muchísimo daño a las torres. Hay alguno que tal vez está troleando y no lo está... Por ejemplo, Batest, que habrá utilizado. Un Antandra, un Lucius, tiene dos tanques que no hacen falta. Una Acesia, que tampoco es lo que hace daño en área. Un Odi, que es daño ni target. Y bueno, y Dionel, que es el único bueno que está en este equipo realmente. De ahí la importancia de utilizar una buena composición de equipo, para hacer el mayor daño. Y ya habéis visto que no todos los miembros de Mowaka están siguiendo los equipos o el plan para hacer aún más daño. Y eso es porque, bueno, poco a poco la gente se está dando cuenta de que, de verdad, los equipos funcionan. Están siguiendo los consejos, las guías para hacerlo. Y a pesar de que no todo gremio está siguiendo los consejos y están haciendo menos daño, aún así hemos llegado al top 4. Sin ser ballenas. Ahora pasamos al equipo Unitarget. En este caso, los jefes no hacen muchísimo daño. Por ello, mi recomendación es poner solo a Krueger y no poner ningún tanque más, ¿vale? Ponéis a Krueger, que es muy importante ya que baja las resistencias. Podréis poner también a Rainier si lo tenéis en Mítico Plus, porque hace que reciba más daño al enemigo. Y de healers, lo ideal sería un Smokey, que aumenta el daño y va curando constantemente. Si no lo tenéis, podéis poner a Coco. Y de DPS, obviamente, Odi, que es Jesucristo. Ponéis a Bala si la tenéis subida, a Marilé solo si la tenéis en Mítico Plus. Y luego podéis poner, si os falta algún hueco para DPS, pues podéis poner un Riss, podéis poner un Shakir, podéis poner a este tío, etcétera, etcétera. Mi composición más o menos quedaría así. Marilé, en este caso, al final la cambié por otro personaje, no me acuerdo quién, tal vez Lika, tal vez Cecia. No me hace tanto daño como un Odio como Riss, pero igualmente, bueno, van haciendo daño. Y de esta manera, a pesar de que no os lo puedo enseñar porque aún no hemos llegado al jefe, cuando llegamos al jefe tenemos muchísimo daño Unitarget y podemos bajarla mucho y muy rápido. Luego, el tercer equipo que utilizaréis simplemente en estos enemigos, podríamos poner a la vieja, podríamos poner a Rowan, podríamos poner al viejo, que hace muy buen combo con la vieja, a Lika, a Cecia, a Carolina, etcétera, etcétera. Y solo con este plan, que está siguiendo todo el gremio y estas composiciones de equipo, hemos logrado, como os he dicho, pasar del top 20 al top 4. Así que, si os ha gustado el vídeo, gente, y si queréis que estas composiciones y este plan sirvan, recordad, pasárselo a todos los miembros de vuestro gremio para que sigan el mismo plan y los mismos equipos para hacer aún más daño. Dadle like si os ha gustado y suscribiros si queréis ver más vídeos de este estilo. Así que muchas gracias y... Hasta otra... ¡No!